Crecimiento económico y bienestar, algo que se da por hecho en los países industrializados, pero que en otros lugares puede hacer la vida imposible. El cambio climático provoca desertizaciones e inundaciones, debidas sobre todo a las emisiones de gases en los países industrializados. Y esta queja no llega solo de los países afectados, también se escucha aquí, en Alemania. Por ejemplo, desde el Instituto Potsdam para la investigación de las consecuencias del clima. El problema es que precisamente los países ricos, responsables mayormente de las emisiones que cambian el clima, no se ven muy afectados por las consecuencias del cambio climático. Y muchos países pobres, que apenas contribuyen al cambio climático, sí las padecen. Los científicos advierten de que dichos efectos no son solo ecológicos. amenazan a la estabilidad de las sociedades afectadas y a la estabilidad global. El hambre y las enfermedades derivadas de las sequías y las inundaciones provocan éxodos. Víctor Elpling, jefe del Departamento de Economía y Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Asuntos Exteriores, nos cuenta que este mensaje ya ha llegado hasta aquí. Hemos de ser conscientes de que el cambio climático repercute sobre la seguridad, es decir, sobre la estabilidad de los estados y las regiones. Y esta concienciación la podemos apoyar a través de diálogos, conferencias y talleres, en donde a partir de datos se muestra lo que ocurre. El nexo entre el cambio climático y la estabilidad global fue un punto importante en el trabajo del gobierno alemán durante su presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU entre 2011 y 2012. Y Europa también se moviliza. Nos hemos ocupado de que en Europa, en el Consejo General de Ministros de Exteriores, se hable del tema del clima y la seguridad. Queremos que Europa se añada a la iniciativa. Pero además de concienciación y trabajo político continuado, las regiones afectadas precisan de ayuda sobre el terreno. Alemania aporta cada vez más know-how en los ámbitos de formación y tecnología, por ejemplo en el suministro de energía sostenible. El cambio energético es una aportación para frenar las consecuencias del cambio climático. No conocemos su alcance, estamos investigándolo. Pero si esperamos demasiado será tarde. En tres o cuatro décadas ya no se podrá invertir la tendencia. Así que no hay alternativa. En aras de una convivencia pacífica, el mundo debe asumir una responsabilidad común frente al cambio climático.